Chema, puede parecer una extravagancia o una imprudencia pasearse por la calle pregonando tus datos personales, pero ¿esto es lo que hacemos habitualmente en Internet? Bueno, normalmente la gente rellena sus datos personales en cualquier página web que se los pone, e incluso en las redes sociales se lo hace de forma proactiva con ganas de autopromocionarse, ¿no? Pero cuando yo cuelgo cosas en la red, las cuelgo también de manera privada. No todo es público. Si yo envío un mail, es una comunicación entre una persona y yo. Si yo pongo fotos en Facebook, hay una parte privada de Facebook. ¿A eso se puede tener acceso? Bueno, por supuesto que sí. Desde luego, Internet no se creó como una herramienta hipersegura y de hecho no hay una legislación que lo proteja a nivel mundial. Cuando tú te estás trabajando con Facebook o enviando un correo electrónico, está sujeto a la legislación de donde estén esos servidores y de base no son seguros. Chema, me han dicho que tú eres uno de los mejores hackers de España. Bueno, y del mundo. Ah, y del mundo también. Ah, esto ya por presentarse, ¿no? No, bueno, yo me dedico a dar charlas en las conferencias de hackers por todo el mundo. Yo llevo 10 años dando la vuelta al mundo, dando charlas de técnicas hacker. Yo nunca he estado con un hacker, pero me han hablado mal de vosotros. ¿Hay hackers buenos o solo hay hackers malos? Bueno, para nosotros los hackers son siempre buenos. Es verdad que en los medios de comunicación se ha criminalizado el término hacker, pero la gente que comete delitos para nosotros tienen otros nombres. Son criminales, cibercriminales, piratas informáticos, etc. Entonces, ¿un hacker qué tiene de bueno? Un hacker lo que está haciendo es investigar la tecnología, intentar llevarla mucho más allá de los límites y en el caso de los que nos dedicamos a seguridad informática, encontrar los fallos de seguridad que tiene la tecnología para que sean arreglados. Últimamente detectamos una cierta preocupación entre muchos usuarios de Internet que consideran que sus comunicaciones privadas, ya sea mail, ya sea una parte privada de su Facebook o de su Twitter, pues eso puede ser espiado. ¿Eso es así? Eso es así. Por desgracia es así y además hay muchísima gente que está intentando localizar herramientas o maneras de hacerlo. Yo recibo un montón de peticiones diariamente de gente que quiere hackear a su mujer o a su vecino o a su empleado de trabajo, etc. Estamos en un aeropuerto porque hemos considerado que era uno de esos lugares que cuando tienes dos horas que tienes que esperar un avión, pues vas buscando desesperadamente, por ejemplo, una red Wi-Fi libre, gratuita. Eso es. ¿Eso es una fuente fácil para que te puedan espiar? Bueno, es uno de los trucos más antiguos en la comunidad hacker y lo único que tienes que hacer es levantar una red Wi-Fi que se llame Wi-Fi gratis o Free Wi-Fi, etc. y la gente se va a conectar directamente a ti y una vez que se conectan tú tienes acceso a todos los datos que está enviando a Internet, entre ellos los usuarios y las contraseñas. ¿Tú ahora podrías intentar espiar lo que están haciendo esas personas? Podría hacer yo y cualquiera que tuviera un teléfono móvil. ¿Cómo? En el momento en que tú publicas una red Wi-Fi con tu teléfono móvil, con tu smartphone, cualquiera se podría conectar. En este caso, para que no sea un delito y no nos metan en la cárcel, lo que vamos a hacer es ponerle una contraseña que solo conozca una determinada persona. O sea, lo que vamos a hacer aquí no es ilegal. No es ilegal porque... Vamos a tener a una persona de tu confianza con la que ya has quedado y vamos a espiar lo que está haciendo esa persona. Eso es. Pero eso se podría hacer con cualquier otra persona que no fuese de tu confianza. Hubiera bastado con quitarle la contraseña a la red Wi-Fi y cualquier persona que se hubiera conectado hubiera estado en la misma situación. ¿Lo podemos ir viendo? Sí, sí, claro. Bueno, el primer truco que hemos hecho ha sido cambiarle el nombre al teléfono y en vez de ser el nombre del teléfono habitual, le hemos puesto de nombre Free Wi-Fi. Que a la red le hayas puesto como nombre Free Wi-Fi, vamos, es perfecto porque es lo que todos buscamos. Es un anzuelo perfecto para que la gente que está en tránsito se conecte, seguro. Hay que recalcar que el peligro no solo son con las que se llaman Free Wi-Fi, sino con cualquier Wi-Fi que esté abierta y que no pida autenticación. Aunque tenga otro nombre. Aunque tenga otro nombre, hay que tener cuidado. Bueno, lo que hemos hecho ha sido conectar la red Wi-Fi, él se ha conectado a nuestro equipo y lo que vamos a hacer ahora es ponernos en medio de la conexión. ¿Y podemos verlo? Y podemos verlo. Vamos ahora a arrancar un analizador de tráfico de red, no te asustes porque esto tiene una pinta un poco extraña, si no estás acostumbrado a verlo. Yo no entiendo nada de lo que hay aquí. Bueno, esto son nada más que la comunicación que tiene en el ordenador de nuestra víctima con Internet despiezado en pequeños mensajitos. Aquí entre ellos estarán los correos electrónicos, los usuarios, las contraseñas de Facebook, etc. Pero, por ejemplo, si yo quiero ver el Facebook de esta persona, ¿cómo lo hago? Esto lo único que tenemos que hacer es aplicar un filtro en el que buscamos en concreto el paquetito de Facebook. Bueno, esto que tenemos aquí es el mensajito en concreto donde va el usuario y la contraseña para entrar dentro de Facebook. Este es el usuario, que es una dirección de correo electrónico, y esta es la contraseña. Y tú ahora entras en Facebook y utilizando las contraseñas que has podido averiguar, ¿podrías ver su Facebook sin ningún problema? Podría ver su Facebook, podría hacer un robo de identidad, podría difamarla, podría cambiar los permisos de lo que son mensajes privados y ponerlos públicos, etc. ¿Podemos entrar en su Facebook? Sí, estamos en la página web de Facebook de entrar y lo único que tenemos que hacer es, con su contraseña, lo que tendremos es acceso a la vida de esta persona. ¿A todo? A todo, absolutamente todo. Vemos los mensajes que tiene y, bueno, pues aquí podemos ver, nada, están ligando, que es lo habitual que hace la gente por el Facebook. Hola, ¿nos conocemos? De nada. ¿Tienes novia? Sí. Bueno, vamos a enviarla. No tengo la pregunta, ja, ja, ja. Bueno, una de las cosas que se pueden hacer... Y tú podrías entrar ahora y seguir esta conversación. Sí, seguir esta conversación. Fotos también, o sea, cualquier cosa que esta persona tiene en Facebook, tú tienes ya acceso a toda su información. Cien por cien. Pues esto lo has hecho en un momento. Sí, se tarda en hacer nada. La gente piensa que es más complicado, que hay que tener unos conocimientos extraordinarios para hacer esto. Hombre, un poquito de conocimiento sí que hay que tener, porque ya te digo yo que yo no hubiese encontrado la contraseña en ese mare magnum de cifras y letras. Yo no lo hubiese encontrado. Basta con ir a Internet y encontrarás miles de conferencias, miles de documentos, miles de tutoriales, miles de herramientas que te enseñan a hacer esto. Y, por ejemplo, ¿podrías también conseguir su clave para acceder a su correo electrónico? Lo único que tendríamos que hacer es buscar los paquetitos donde van los usuarios y las contraseñas dentro de toda esta maraña de mensajes. En este caso, vemos que se están comunicando con Hotmail y que tenemos un usuario y una contraseña de Hotmail. Esta de aquí. Esta de aquí. Y nada, lo único que tenemos que hacer es ir a la página de Hotmail, entrar y ver los correos que esta persona tenga. Bueno, aquí tenemos todos sus correos. Sí, hay cosas de un mensaje de un cumpleaños, está hablando con Pablo para que mire algo y podríamos chatear con sus contactos, podríamos enviar correos en su nombre. Claro, tú ahora aquí dentro te puedes hacer pasar por esta persona. Totalmente. Esto lo has conseguido porque esa persona ha entrado a través de esa wifi trampa que tú has creado. Pero si yo estoy en mi casa con mi wifi personal, esto no debe ser tan fácil de hacer. Bueno, pues por desgracia sí que sucede muy a menudo porque o bien la red wifi no está correctamente configurada o bien porque el dispositivo de conexión no está correctamente configurado y lo que hacen es, entran dentro del router y desde el router hacen exactamente lo mismo que hemos visto aquí. ¿Pero qué necesitas para poder realizar operaciones como las que has hecho ahora? Bueno, en este caso es un programa gratuito. Hay muchísimas herramientas gratuitas que pueden ser utilizados. En el caso de que ya quieras algo más elaborado, pues puedes ir y comprarlo directamente a internet. Hay precios muy económicos. ¿Como cuánto? Bueno, pues no sé, un virus para un teléfono móvil y espiar a una persona los tiene desde 15 dólares. Por 15 dólares se compra y a partir de ese momento lo controlas remotamente desde una página web y puedes ver todo lo que está pasando en el smartphone, en el teléfono. Esto también lo podemos ver, lo podemos comprobar. Sí, lo podemos comprobar. Voy a cambiar de ordenador. ¡Ostras! ¿Has puesto aquí un velcro? Un velcro. Sí. ¿Para que no te entren en...? Claro. Anda ya. Sí, sí, claro. Y verás que todos los hackers lo llevan a todo el mundo. Estoy flipando, ¿eh? Sí. ¿De verdad no había visto a nadie que tapara la webcam? Nunca. Ah, pues es una recomendación muy típica. Yo es que no acostumbro a reunirme mucho con hackers. Bueno, pues la gente normal también lo empieza a hacer. ¿Así? Claro, después de las noticias que hemos tenido de gente que ha grabado, vecinos que han grabado a sus vecinas en su vida personal, pues es lo más común, tapar la webcam. Soy muy feliciano, ¿eh? Veo en este mundo. Sí, sí, sí. Demasiado. Lo que voy a hacer ahora mismo es conectarme al panel de control desde el cual yo estoy ya manejando un teléfono móvil. Hay un teléfono móvil en el que yo he instalado un troyano, un virus. Ah, para tú entrar en un teléfono móvil, antes tienes que haber instalado un virus en ese teléfono móvil. Eso es. ¿Y cómo lo haces eso? Se hace algo tan sencillo como se envía un mensaje de correo electrónico con una aplicación para que te instales y cuando te la descargas, en vez de bajarte una aplicación oficial, te bajas una aplicación no oficial. Que está el virus que a ti te permite espiar lo que se está haciendo desde ese smartphone. Eso es, eso es. Y tú ahora tienes un móvil infectado. Tengo un móvil infectado, es un Android y bueno, pues esto es una empresa que hay en Internet, tú compras, en este caso hemos comprado un virus profesional y lo hemos instalado en ese teléfono. O sea, a través de Internet una empresa que se dedica a esto te ha vendido un virus que tú has infectado en un móvil. Bueno, la publicidad es, además, empieza a espiar en cinco minutos, que es como aparece ahí. ¿Pero esto que hace esta empresa es legal? Bueno, el Internet es global, la legislación es local, puede ser que en algunos países sea legal, para esta empresa venderlo lo es, utilizarlo es altamente ilegal. O sea, esta empresa te lo puede ofrecer, pero si yo utilizo los servicios de esta empresa en un país como España, a mí me puede caer un puro. Eso es, esto hemos tenido casos de jefes que lo han hecho con empleados a los que les han entregado teléfonos móviles y les han estado espiando todo lo que han estado haciendo, que es altamente ilegal. ¿Y es fácil que te pillen? Bueno, técnicamente es muy complicado. Nosotros accedemos al teléfono, vemos que se está conectando a este servidor esta empresa, vemos que efectivamente tiene un virus, pero esta empresa no nos va a dar los datos de quién está detrás de esa conexión. Entonces es muy complicado. ¿Y esto es una web a la que todo el mundo puede tener acceso? Es una de las muchas que hay. O sea, no es única. No, 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 hay muchas, hay muchas. Tú ahora estás dentro de toda la información que tiene ese móvil, ese smartphone. Eso es, lo que quieras. Correo electrónico, fotografías. WhatsApp, por ejemplo, que ahora todo el mundo tiene esa aplicación. Como ves, tenemos aquí una opción en el panel de control para los chats de WhatsApp, no solo WhatsApp, sino Viver, Skype o cualquiera. Y aquí vemos que está hablando con Leire. Leire, estoy a tope. Te he puesto ahí todo. Igual que WhatsApp, SMS, también podrías verlo. SMS, aquí tenemos SMS. Fotos, también podríamos ver. Sí, las fotos se suben periódicamente. Entonces tenemos aquí un apartado. Esto es una barbaridad. Y el correo electrónico. Si también tiene configurado su correo electrónico, pues también veremos sus mensajes de correo electrónico que está recibiendo en el terminal. Y bueno, pues a partir de ese momento podemos controlar lo que queramos. Podemos ver el registro de llamadas de teléfono que ha habido. ¿A quién ha llamado esa persona? ¿A quién ha llamado? Podemos escuchar la grabación porque hemos configurado para que nos haga una copia y nos grabe todo lo que está diciendo. ¿Y te graba la conversación que tú estás teniendo sin saber que te están grabando? Te graba la conversación, te puede llevar, va diciendo, reportando constantemente en qué lugar estás, de tal manera que veremos la ubicación exacta en la que nos encontramos o se encuentra el teléfono en cada momento. Como podéis ver, ahora mismo estamos en Barajas. Veo que tenemos una vulnerabilidad prácticamente absoluta. Bueno, en el tema de los smartphones además es significativamente peor porque la gente no asume que eso es un ordenador que lleva encima y no se dan cuenta de que pueden estar poniendo todos sus datos personales y toda su vida personal en riesgo. ¿Quién hay detrás de todo esto? ¿Quién mueve los hilos para que sea tan fácil este espionaje que tú acabas de demostrarnos? Bueno, pues esto puede ser desde alguien amateur que está probando o está haciendo cualquier cosa o a lo más grande que es lo que tenemos hoy en día, que son auténticas bandas criminales, estructuras del cibercrimen que están muy localizadas y muy reconocidas. Y en algunos países trabajan sin ninguna preocupación. En el caso de Rusia hemos visto anuncios en los periódicos buscando a gente para trabajar en el mundo del cibercrimen. Se busca gente que sepa programar virus o que sepa infectar ordenadores con virus o que sepa hacer que los virus no sean detectados por los antivirus. ¿Podríamos decir que la mayoría de ordenadores que tenemos hoy día pueden estar infectados por un virus? Las estadísticas dicen que uno de cada dos o dos de cada tres equipos, las más pesimistas, están infectados con algún tipo de virus o de malware que llamamos nosotros. ¿Y qué buscan los que están detrás del virus, los que lo han creado? Dinero. Esto es una industria y se busca dinero. ¿Dinero de qué tipo? Bueno, dinero o el que tengas en tus cuentas o lo que puedas sacar con tu vida, con tus documentos, con tus usuarios. O sea, traficar con tu intimidad. Sí. De hecho, cosas que se venden te graban chateando con el ordenador y ese vídeo simplemente donde tú estás grabado haciendo nada con tu ordenador se vende en Internet. Porque hay gente que quiere utilizar ese vídeo para suplantar tu identidad de cara a otra persona. ¿Cómo? Imagínate que es un pederasta, ¿vale? Un pederasta quiere ganarse la confianza de una chica de 13 años o de 12 años. Y lo que hace es comprar vídeos de un joven de 13, 14 años chateando. Entonces, la próxima vez que chateen y la chica le diga a él, me pones tu webcam, lo que va a hacer el pederasta es poner el vídeo de este joven. ¿Qué es lo que verá ella? Ella pensará que está hablando con alguien de su edad y realmente no es así. Sí. Casi cualquier cosa que tengas en tu ordenador puede servir para algo. Y con todo se vende, se comercia y se trafica. ¿Son eficaces los antivirus para evitar estas cosas? Bueno, para evitar el 100% de los problemas con virus, no. Pero no hay nada que sea 100% eficaz. Pero sí que te quitan gran parte de los ataques o gran parte de los virus. Yo a todo el mundo le recomiendo que se instale un antivirus porque, aunque no son perfectos, sí que te ayudan a que la vida sea un poco menos peligrosa. La verdad es que viendo todo lo que has hecho, me quedo mucho más tranquilo. Estoy por olvidarme del móvil, incluso del PC y volver al fax. Bueno, el fax tampoco es muy seguro porque, como hemos visto en las embajadas de los países aliados en Estados Unidos, también se espiaba el fax. Pues voy a volver al tam-tam o a lo que sea. No sé. Lo mejor es irse a tomar unas cervezas con los amigos al bar y charlar en vez de estar whatsappeando. Lo de ir al bar me parece que es muy bonito, pero yo no sé si ya nos han inoculado el virus de estar conectados o permanentemente conectados. De hecho, tenemos que estar conectados hoy en día para estar en sociedad, si no, no tienes amigos.